Pues aquí estamos, en esta sintonía. Ya hemos mencionado que Hidoya Mendía, secretaria general de los Socialistas Vascos, nos iba a acompañar en esta mañana. Hidoya Mendía, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Bueno, además es una jornada muy especial, porque ayer se inauguraba también la decimocuarta legislatura. Por cierto, ¿qué espera de esta legislatura con el Partido Socialista y con Unidas Podemos en el Gobierno? Pues a pesar de todas las dificultades y a pesar de la terrible oposición que nos espera, incluso en los tribunales, porque hay que recordar a los que nos escuchan que el Partido Popular tiene la mala costumbre de que lo que no consigue ganar a través de las elecciones trata de ganarlo utilizando a la judicatura y a los tribunales, pues yo espero muchas cosas. Porque la gente necesita tener esperanza y este Gobierno creo que se la va a devolver. La esperanza en las instituciones, que ya lo conseguimos con la moción de censura, y la esperanza, pues yo pienso en los pensionistas, ¿no? En que sus pensiones, por fin, además de que se garantice ya el IPC de manera continuada, bueno, pues también que se blinde el sistema público, que no se hable de que no hay suficiencia económica para pagar las pensiones de ahora, pero sobre todo las del futuro, porque yo también pienso en mí y pienso en mis hijos, ¿no? Y quiero que ellos también tengan un sistema público de pensiones. Y luego también, bueno, pues pasos pequeños, pero importantes, como la subida del salario mínimo, que afecta a tantas personas, también aquí en Euskadi. En fin, muchas cosas que necesitamos hacer, ¿no? Aparte de que, como es un presidente valiente, y eso yo creo que lo tiene ya acreditado Pedro Sánchez, y consciente de la importancia que tiene el tener presencia a nivel internacional para beneficiar a España, Bueno, yo creo que va a hacer que España afronte el reto ecológico, la transición ecológica, sin dejar a nadie tirado, porque somos socialistas, es un gobierno progresista, por lo tanto, si esto lo hubiera tenido que hacer el Partido Popular, seguramente hubiera tenido que entrar a rastras, ¿no? Porque no son muy creyentes de lo de la transición ecológica, y no hubieran tenido la sensibilidad social suficiente para que ayudara a todas esas empresas, a que no pierdan ningún empleo, a que nadie se quede tirado, en esa necesaria transición hacia lo eléctrico, ¿no? Estoy pensando en la automoción, que en Euskadi tiene un papel muy importante, ¿no? Y yo sé que el gobierno de España está planeando las dos cosas en paralelo, es decir, cómo afrontamos ese cambio del uso de la energía, al tiempo que hacemos planes para que nuestra industria no pierda los empleos de calidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas es lo que yo espero de este gobierno, y muchas más que seguramente vendrán también de su mano. Pero es un gobierno débil, en cuanto a números, quiero decir. Bueno, mira, yo ahí voy a discutírtelo. Perfecto, me parece bien. Mira, y voy a traer el ejemplo a Euskadi. Cuando estábamos en la investidura de Íñigo Urcullu, va a hacer cuatro años, ¿no? En septiembre hará cuatro años, todo el mundo decía que, bueno, que no sumábamos, que éramos un gobierno cojo, que no íbamos a aguantar la legislatura, la oposición metía mucho ruido, pero la oposición es verdad que ha metido mucho ruido, que ha puesto muchos palos en la rueda, pero realmente no ha tenido una alternativa de gobierno y hemos conseguido acabar la legislatura y sacar adelante cuestiones importantes para Euskadi, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad que es complicado porque es un puzzle de muchos partidos, eso hay que reconocerlo, pero también es verdad que como lo que hay enfrente está en una posición tan terrible, porque, a ver, de Vox uno se puede esperar cualquier cosa, pero hombre, el Partido Popular que ha gobernado España y que volverá a gobernar España en el futuro, tú no puedes entrar al juego de Vox, ni hacer el discurso de Vox, ni defender esas cosas tan terribles que defiende Vox, ¿no? Entonces, eso va a hacer que si pudiera haber alguna fisura entre los socios del actual gobierno de España, los va a blindar mucho más, porque claro, es que es necesario transitar estos cuatro años y transformar España y convencer a la gente de que es mejor un gobierno progresista que un gobierno liderado por la derecha. Lo que pasa es que tiene que apoyarse en algunas patas que, lógicamente, van a tener otras exigencias y van a tener otras preocupaciones. Hablo de Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que puede tener unas elecciones en Cataluña, sabemos que eso convulsiona mucho cualquier posibilidad de acuerdo, hablo de presupuesto, sin ir más lejos, o de una mesa que va a empezar a funcionar pasado mañana. La mesa, por ejemplo, en la que Pedro Sánchez se va a ver con Quintorra. ¿Qué cree que se puede aceptar de lo que diga Quintorra? Porque Quintorra, ya sabemos lo que va a pedir. Bueno, yo creo que estas cosas... A ver, la mesa es un acuerdo alcanzado con socios de este gobierno y es una necesidad también, porque en Cataluña lo que ha faltado precisamente ha sido diálogo entre los partidos y entre las instituciones, entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, hay que sentarse y hay que empezar a hablar. ¿Qué validez puede tener lo hablado con Torra? Pues es verdad, es un presidente que él a sí mismo se ha puesto la caducidad. No ha puesto la fecha, pero se ha amortizado a sí mismo. Pero bueno, vendrá otro presidente a la Generalitat y por lo tanto, todo lo que se vaya hablando en esa mesa se irá recogiendo en notas, en actas, y que lo valide el siguiente gobierno que salga de las urnas de Cataluña. Habrá cosas con las que igual esté de acuerdo y otras con las que haya que hacer matizaciones. Pero yo creo que todo el camino que se vaya andando en cuanto a hablar, a dialogar, a ir viendo cuáles son los puntos, a tratar, a mí me parece que es un camino andado. Pero evidentemente, pues lógicamente, todo lo que en esa mesa se hable en los próximos meses hasta que tengamos las elecciones catalanas, pues de alguna manera queda, diríamos un poco, no en cuestión, pero tendrá que ser validado por la siguiente persona que ocupe la presidencia. ¿Cree que uno de los grandes retos que va a tener ese gobierno precisamente va a ser, por ejemplo, el que va a tener que empezar a dar pasos para la transformación del modelo territorial, el modelo de la España que conocemos hoy? Nosotros los socialistas, ahí sí que pueden aburrirse de escucharnos, siempre hemos reivindicado la necesidad de modernizar nuestra constitución en algunos apartados que claramente hemos visto que tienen deficiencias. Por un lado, nosotros defendemos que hay que mejorar el aspecto de los derechos fundamentales en la Constitución, porque la crisis puso en solfa el acceso a la sanidad pública universal, puso en cuestión la educación, ha puesto en cuestión incluso las pensiones. Luego, hay que, de alguna manera, mejorar el aspecto de los derechos fundamentales tal y como lo sentimos hoy en día en España. Y por otro lado, en el tema territorial, pues está claro que no funciona de manera horizontal la conversación entre las comunidades autónomas entre ellas y de las comunidades autónomas con el Gobierno central. Entonces, eso hay que mejorarlo. Para nosotros, lo mejor sería hacer una reforma constitucional. Evidentemente, ahora, con el clima que hay con la derecha, no se puede abordar, porque no hay que engañarse. Este tipo de reformas básicas, que es nuestro marco de convivencia, no se puede hacer contra la derecha, sino con la derecha. Por lo tanto, en esta legislatura habrá que ver qué otras herramientas se pueden utilizar para mejorar la gobernabilidad de España y, sobre todo, el diálogo territorial. La voluntad del presidente de Pedro Sánchez es que sea un Gobierno que dialogue. Y yo creo que eso ya es un punto completamente distinto con respecto a lo que teníamos con Rajoy y el PP. Primero, porque las comunidades del resto de España necesitan financiación. Una financiación justa, una financiación que tenga en cuenta la cantidad de servicios públicos que prestan. Nosotros en Euskadi estamos abordando una reforma estatutaria. En Cataluña hay que reordenar Cataluña de alguna manera y volver Cataluña al cauce de la institucionalidad y volver a la gente de Cataluña a la confianza en las instituciones y en las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España. En fin, todas estas cosas habrá que hacerlas con el diálogo y con aquellos cambios o normas que podamos abordar conjuntamente. Sí, pero menciona que también aquí en Euskadi nos movemos en torno a un nuevo estatuto, pero ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque no están las cosas claras, por ejemplo, con elementos tan sustanciales como ese derecho a determinación, etcétera, que también es algo que van a reclamar en la mesa desde Cataluña. Bueno, a ver, los socialistas lo tenemos claro, otros igual no lo tienen tan claro, ¿no? Estoy pensando más bien en el Partido Nacionalista Vasco y en el Carrequín Podemos, ¿no? Que, bueno, defienden el derecho a decidir, esa nebulosa y entelequia que no deja de ser más que una consulta de autodeterminación, porque si no, ¿para qué lo quieres, no? Nosotros tenemos clarísimo para qué abordaríamos una reforma estatutaria, que sería para mejorar nuestro autogobierno. Es decir, hay nuevas herramientas, hay cuestiones que hay que aclarar en el panorama actual, como, por ejemplo, qué papel tiene Euskadi en Bruselas, ¿no? Porque somos una comunidad autónoma que tenemos competencia exclusiva en pesca, por ejemplo, ¿no? Cómo defendemos nuestra pesca a través del Ministerio de Agricultura y Pesca y la representación en Bruselas. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se pueden hacer que son de carne y hueso, es decir, contantes y sonantes, y no entelequias, que lo único que hacen es invalidar cualquier tipo de reforma y convertirla en una aventura que ya sabemos cómo termina, porque en Cataluña no hay más que mirar cómo están, ¿no? En fin, nosotros lo tenemos claro. Son otros quienes no lo tienen claro y, bueno, pues lo dejan ahí en barbecho. Donde está usted sentada ayer estuvo Andónio Ortúzar, el presidente de Euskadi Borbachar, y estuvo también haciendo una reclamación al gobierno de Pedro Sánchez hablando de que esto viene en el estatuto y está firmado. Es la gestión económica de la seguridad social. ¿Cuál es su posición? ¿Usted también le pide a Sánchez que acelere esos pasos? El Partido Socialista, junto con el Partido Nacionalista Vasco, firmamos un acuerdo de gobierno, un acuerdo de los dos partidos, que era el cumplimiento íntegro del estatuto. Y eso supone hablar también de la seguridad social. Pero también hay que decir que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho un camino en todos estos años, desde los años 90 hasta el día de hoy, 2020, de querer romper la caja única y por lo tanto no cumplir con lo que el estatuto de Guernica dice a venirse a la posición en la que estábamos los socialistas, que es la posición del estatuto de Guernica, que es simplemente la gestión de la seguridad social. Es decir, que las pensiones públicas en Euskadi, si las llegásemos a gestionar desde el gobierno vasco, seguirían siendo formar parte del sistema público de pensiones de España y estarían pagadas y garantizadas desde el gobierno de España. Otra cosa es que lo gestionaría el gobierno vasco. Pero yo creo que hay un antes y un después con Pedro Sánchez en el tema de las transferencias. Pedro Sánchez ha hecho algo que no ha hecho ningún gobierno anterior, que es hacer un calendario de transferencias. A mí me parece muy valiente y muy comprometido, porque Pedro Sánchez es un presidente comprometido con los territorios, con el autogobierno de Euskadi y con el cumplimiento del Estatuto de Garnica. Hay que actualizar ese calendario, porque lo aprobamos el año pasado, en el 2019, entre medias han venido elecciones y se ha quedado parado. Así que ahora, en la reunión que van a tener Ercoreca y mi compañera Carolina, es actualizar ese calendario. Y a mí me consta, porque yo he estado con Carolina hablando de estos temas, que la ministra está comprometida, ella misma, pero también por mandato del presidente, de hacer ese calendario nuevo y empezar a trabajar todas las transferencias. Y hay muchas, muchas materias que están ya muy avanzadas y que podríamos tener un primer paquete no tardando mucho. Por lo tanto, yo creo que tenemos recorrido para ir cumpliendo ese compromiso. Pasa que cuando hablamos luego de los totes, es cierto que ahí entonces irían por el mismo camino si se pide la gestión económica de la seguridad social, ¿no? Ahí irían acompasados, quiero decir, la vez pasada no se metieron en el calendario, el gobierno de España no lo metió en el calendario, desconozco lo que harán ahora al final de estas conversaciones, pero lo cierto es que esté dentro del calendario o no, si tú terminas todo el calendario de las transferencias de ese calendario, luego te viene la gestión de la seguridad social. O sea, quiero decir que la culminación del estatuto es lo que es y es también la gestión. Miramos hablando de calendarios, podemos hablar también del calendario que vamos a tener aquí porque podemos tener elecciones ¿cuándo? Y doy a vendía. ¿Cuándo cree que podamos tener? Ya sé que está en manos del Endacari. El voto nuclear de la convocatoria lo tiene siempre el Endacari del gobierno y por lo tanto se hará cuando él crea que es mejor. Ustedes fueron los primeros en empezar además, usted como candidata al Endacari además. Bueno, pero es porque es una tradición del Partido Socialista, siempre nos gusta hacer las cosas con tiempo. Con mucho tiempo, con mucho tiempo. Sí, claro, porque primero hay que dar cauce a que se puedan presentar otros compañeros y compañeras si así lo consideran en las primarias de la candidatura y luego después a mí me parece muy importante en el Partido Socialista le damos mucha importancia al programa electoral, es decir, a ese contrato que hacemos con los ciudadanos. cuáles son nuestros compromisos en materia de educación, de empleo, de sanidad, en fin, de todas estas cosas que son las que verdaderamente nos preocupan y nos importan a los vascos y a las vascas y en eso estamos. En eso seguimos, es decir, tenemos un borrador de programa, hemos hecho una escuela de invierno con personas expertas como Sara de la Rica que nos ha hablado del empleo en Euskadi, del empleo, de cómo afecta la falta de conciliación a las mujeres en el empleo, en fin, de todas estas cosas que nos preocupan para hacer una Euskadi cohesionada, una Euskadi innovadora que compita en esta nueva economía digital de este siglo XXI y una Euskadi en la que quepamos todos, porque eso es muy importante, mantener la pluralidad de esta sociedad y sobre todo saber que va a seguir siendo muy plural, incluso más, porque tenemos nuevos ciudadanos entre nosotros que van a seguir viniendo afortunadamente. Ya sé que le han preguntado muchas veces y realmente el Partido Socialista en una campaña electoral va a poder diferenciarse tanto del PNV con el que ha estado toda una legislatura pues acordando asuntos, lo que por ejemplo la oposición le dice son la muleta del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, peor lo tiene Podemos, ¿no? Que se ha hecho una enmienda a la totalidad en cuestión de, ¿qué? ¿un mes? Porque ahora está en el gobierno de España. Creo que venían a solucionar los problemas de todo el mundo, conquistar los cielos, ganarle al Partido Nacionalista Vasco con unas autonómicas, quedaron bastante lejos, se han pasado toda la legislatura haciendo oposición al Partido Socialista que no al gobierno para finalmente hacer el discurso que hacemos los socialistas que es, en fin, acordar, tratar de avanzar en beneficio de la ciudadanía. Yo no le veo dificultades, a ver, yo creo que está más en la mente quizá de los periodistas o de la oposición que lógicamente trata de debilitarnos, ¿no? Somos dos partidos diferentes, muy diferentes, ¿no? No solo en el modelo de país que tenemos, que uno es un modelo de país nacionalista y el nuestro no es nacionalista, sino que además tenemos un modelo económico diferente, en fin, vemos la educación también con matices distintos, pero hemos tenido la altura de miras los dos partidos de saber ponernos de acuerdo en una hoja de ruta compartida, dejando muchos pelos en la gatera ambos partidos, porque yo hubiera puesto otras cosas en educación, en sanidad, en fin, en muchísimas cosas y el PNV estoy segura de que también, oye, pero nos sentamos, nos costó mucho tiempo porque aquí todo el mundo daba por hecho de que en una semana teníamos ventilado el acuerdo y estuvimos prácticamente dos meses discutiendo el acuerdo, discutiendo, y sobre todo la parte sectorial, lo cual implica y significa que somos dos partidos distintos con dos ofertas diferentes y a la campaña acudiremos ambos partidos igual que el resto de partidos a explicar cómo vemos la Euskadi del futuro y qué es lo que queremos para nuestros vecinos y vecinas aquí en Euskadi, yo voy a hacer eso, yo voy a explicar por qué quiero ser Lendakari, qué pasaría en Euskadi si el Partido Socialista volviese a la Lendakaritza y la importancia que tiene la aportación socialista a este país, la que ha tenido en el pasado, la que está teniendo ahora y la que tendrá en el futuro y creo que eso está bien claro y Andoni Ortuzar y Íñigo Urcullo explicarán lo suyo y el resto de líderes explicarán lo suyo, más difícil lo tienen otros, porque unos han pasado fuera de las instituciones 40 años, han descubierto las instituciones y nos quieren dar lecciones de feminismo, de ecologismo, de todo, y encima nos quieren decir cómo tenemos que ser vascos y otros se han hecho una enmienda a la totalidad, es decir, un giro de 180 grados asumiendo cosas que hasta el día anterior lo negaban y ahí está la hemeroteca. Nosotros, si algo somos, es coherentes, o sea, bien cuando estamos en el gobierno, bien cuando estamos en la oposición y yo voy muy tranquila y muy convencida de que estamos en el buen camino y de que el Partido Socialista es un partido central en la política vasca, porque a mí me gustaría que a los que nos están oyendo hacerles un ejercicio mental, que pensasen cómo hubiera sido esta legislatura en Euskadi si nosotros hubiéramos decidido no entrar en el gobierno, quedarnos en la oposición, incluso con acuerdos presupuestarios con el Partido Nacionalista Vasco, pero hubiera tenido la tranquilidad Euskadi que ha tenido estos cuatro años. Yo creo que no, yo creo que hubiera estado sometido a muchos más vaivenes, más tirones por la parte nacionalista, por la parte también económica de derechas, porque el Partido Popular le hubiera tirado de ahí, en fin, yo creo que esa es la gran aportación del Partido Socialista, la estabilidad, la centralidad, que al final trae crecimiento económico, que es lo que queremos, porque con crecimiento económico al final podemos hacer políticas sociales, de cohesión para que nadie se quede tirado, y poner el acento en la igualdad de las mujeres, en acabar con la brecha salarial, en acabar con los trabajos precarios, en fin, todas estas cuestiones que no son menores y que son las que preocupan a mi vecina del portal, porque al final, en el ascensor te encuentras con la del segundo que te dice que está en el paro y que aceptaría hasta un trabajo en la limpieza y tiene formación académica, es decir, te encuentras con esos dramas que requieren, pues eso, lo que hemos tratado de estar trabajando que todavía no hemos podido acabar, que es la reforma de la envide, para que la envide realmente sea una herramienta útil para que si tú te quedas en el paro puedas recibir una formación que el empresario sea la que está reclamando y encuentres un trabajo, ¿no? O sea, que tenemos muchas cosas por hacer y hemos hecho muchas, ¿eh? Y luego hay una cuestión, porque estaba mencionando la Euskadi del futuro, estaba pensando en ese momento y digo, bueno, ¿y qué tendría que pasar, por ejemplo, para que el Partido Socialista de Euskadi, no sé si liderara o formara parte de una alternativa de izquierdas? ¿Qué tendría que ocurrir para que las fuerzas de izquierda en Euskadi se pongan de acuerdo? Teniendo en cuenta que están en la posición, una parte, otras en el gobierno, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que esto que está ahora como muy en el aire, ¿no? Todo el mundo pregunta sobre esta supuesta coalición de izquierdas. Bueno, yo primero decir que el Partido Socialista nunca ha renunciado a hacer política. O sea, yo el otro día presentaba un libro sobre el final de ETA y veía sentados entre el público a compañeros que han sido pues alcaldes de Baracaldo, por ejemplo, concejales, que las han pasado canutas, ¿no? Que se han jugado la vida, pero que seguían trabajando a pie de acera por mejorar esas ciudades que hoy son mucho más modernas, por preocuparse por sus vecinos. Nunca hemos dejado de hacer política ni en los peores momentos de la historia de Euskadi. Por lo tanto, nosotros ahora no vamos a caer en la trampa que pretende el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, todos estos partidos que muchos de ellos no sé ni dónde estaban cuando aquí nos mataban, ¿no? Nosotros vamos a seguir haciendo política y yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, partidos tan diferentes como EH Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y UPyD nos pusimos de acuerdo la legislatura pasada para sacar adelante la ley de vivienda que dotaba a los vascos y a las vascas de un derecho que nadie más tiene en España garantizado, que es el derecho a la vivienda. Y eso lo hicimos la legislatura pasada. Y lo hicimos además contra criterio del PP y del PNV. Bueno, pues en esta legislatura seguimos acordando a veces con Bildu, otras veces con Podemos, otras veces según qué materia sean, ¿no? Y yo no voy a renunciar a hacer política. Ahora, cuando tú hablas de constituir un gobierno, ¿no? De coalición, por ejemplo, hombre, nos separan muchas cosas, ¿no? Nos separa que todavía no han hecho un recorrido crítico de por qué apoyaron a ETA y por qué apoyaron que aquí se asesinara al que pensara diferente. Porque hay gente en la calle que te la encuentras que todavía no entiende por qué mataron a los suyos. No entienden. O sea, yo me encuentro con la viuda de Lope de la calle y es una mujer que no entiende por qué le mataron a su marido todavía hoy, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero como ella, muchos otros. Por lo tanto, creo que en este país todavía queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Lamentablemente, en estos cuatro años no hemos avanzado. Hemos avanzado en otras cosas, ¿no? En el reconocimiento de las víctimas, en mejorar algunos aspectos, pero ahí no. O sea, todavía hoy, los que nos sentamos en el Parlamento Vasco, los 75, no todos pueden decir lo mismo, ¿eh? que ETA no tuvo ningún sentido, que su historia fue un error y un horror, que el GAL no tuvo ningún sentido y que las víctimas de excesos policiales tampoco tuvieron ningún sentido. Bueno, esa es la historia que tenemos todavía entonces que pasar, Sí. Ahora que tendrá que pasar tiempo, se supone, entonces. Bueno, más que tiempo también yo creo que sería bueno por la convivencia de todos, Porque al final aquí se mató porque no se reconocía que hubiera personas que se sintieran vascas de manera diferente y todavía hoy se nos trata como que somos una cosa exótica en Euskadi, ¿no? Los no nacionalistas, ¿no? Solo hay como una visión nacionalista de Euskadi y no, no, Euskadi existe, ¿no? Y está. Y en Euskadi vivimos gente que somos nacionalistas y no nacionalistas y tenemos que vivir todos juntos y entonces toda esta gente que mató porque pensábamos diferente, hombre, pues tendría que hacer un examen de conciencia y reconocer que ese no es el camino para la convivencia porque aquí tenemos que caber todos, ¿eh? No sobra a nadie. O sea, antes hablábamos del reto demográfico, es que aquí no sobra a nadie. Tenemos que seguir viviendo todos juntos. O sea que, bueno, pues eso nos queda. Y doy a bendía, secretaria general de los socialistas vascos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Qué ricas cosas. Que tengan bendías, qué ricas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.